Nació el 10 de junio de 1946 en México. D.F. Trabajó como periodista. Comenzó su carrera como actor a finales de la década del 60. Trabajó en el cine donde filmó alrededor de 46 películas. En la televisión donde grabó alrededor de 21 telenovelas y en el teatro. Actuando en alrededor de 136 obras. También fue profesor de arte dramático en la UNAM. Fue nominado a la Diel en tres ocasiones. Dos en el mismo año. 1988. En la categoría de mejor coactuación masculina por Muelle Rojo. Y mejor actor por Días Difíciles. Ganando la primera. La tercera también fue nominado en la categoría de mejor coactuación masculina por Kino. 1994. Su último trabajo lo realizó en la telenovela Huracán en 1997. Falleció el 5 de septiembre de 1998 en México. D.F. A los 52 años de edad a consecuencia de una embolia que lo mantuvo en coma durante cuatro meses. A los 52 años de edad a consecuencia de una embolia que lo mantuvo en coma durante cuatro meses. A los 52 años de edad a consecuencia de una embolia que lo mantuvo en coma durante cuatro meses. D.F.